¿Malignas, benignas, por qué aparecerán, habrán épocas, depende de la edad? Pues iremos a resolver todas estas inquietudes y también lo invitamos a que desde ya participe en nuestro programa marcando nuestras líneas telefónicas o enviando un mensaje de texto a través de nuestra línea de WhatsApp. Doctora Mabel, es un placer tenerla en nuestro programa. Mucho gusto, gracias. Bueno, iniciemos con qué son esas verrugas en la piel, cómo lograr diferenciarlas y saberla de pronto hacer como un alto entre lunares, ya sean negros, ya sean de carne, ya sea... Uno ve tanto que no sabe cuál realmente es la verruga. Eso es lo más importante. Una verruga es una proliferación. Vamos a ponerlo de... Vamos al placer. Es una proliferación en la piel. Debido a que un virus entró en las células de la piel y entró en el núcleo de las celulitas y se hizo una proliferación. Esas proliferaciones son de diferentes formas. Y es muy importante lo que tú dijiste. Hay que estar seguro de que es una verruga antes de ponerse a manipularla, porque puede haber diferencias. Otras verruguitas... Estas verrugas normales o mezquinas son por virus, pero hay otras que pueden ser de carnecita, no infecciosas, y hay otros granos que pueden ser cancerosos, que son muy peligrosos. Muy bien. Acá estamos viendo diferentes, como usted muy bien lo mencionaba, verrugas, pero ¿cómo así que aparecen a raíz de infecciones que entran a nuestro cuerpo? Sí. Esto, por ejemplo, es una ampolla, no es una verruga. Esto es una verruga, un tipo de verruga que se llama filiforme. El virus entra por contacto directo. Esto es un párpado. Y contacto directo quiere decir que otra persona infectada le tocó el ojito o yo que estaba infectada en algún sitio me toqué el ojito. Entonces, entre comillas, me pasé la verruga de un sitio a otro. Esto porque los sitios más frecuentemente infectados son las manos, y con las manos nos tocamos el cuello, la cabeza, el pecho y cualquier parte del cuerpo. Entonces, no las podemos ir regando, por decirlo así. Y es decir, ¿por qué están cerca o porque la infección persiste? ¿Por qué se siguen como produciendo más? Porque donde está la verruga proliferando, los virus se están dividiendo. Entonces, la infección está activa y basta con tocarla y tocar otra parte y podemos contaminarnos. Esto es diferente a lo que se veía de pronto en épocas, épocas atrás, que se hablaba sobre lepra, que también aparecían como ciertas verrugas. Es muy diferente, sí, es muy diferente. Muy bien. Volviendo entonces al tema, hablemos de esos factores de riesgo, Doc. Aquí estamos expuestos nosotros que de repente nos pueda ocasionar verrugas en la piel. Listo. Esta verruga... Vamos a devolvernos un minutico. Se volvamos. Ahí. Entonces, cuando hay una verruga y estamos seguros de que es una verruga viral, es una infección por un virus. Ahora la pregunta es... ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué hace también que yo me exponga cada vez más a de pronto tener estas infecciones o adquirir infecciones? Es un factor de riesgo tener una verruga en el cuerpo porque uno se la puede regar o que alguna persona cercana tenga verrugas porque te las puede pasar a ti y a todos los demás. Es un factor de riesgo exponerse a sitios donde ese virus está. Me explico. Los baños públicos, las piscinas, los saunas, los turcos, porque a través de objetos también se puede contaminar la gente. Ah, bueno. Ojo, niños y adultos jóvenes, personas con sistemas inmunitarios debilitados. ¿Todo esto hace también que se aumente más? Sí, porque es una infección. Donde más frecuentes son es en los niños y en los adultos jóvenes porque los niños juegan, se tocan, brincan, entran en contacto. Los adultos jóvenes, pues, se abrazan, se acarician, en fin, pueden contaminarse más. En los sistemas debilitados hablamos principalmente de los adultos mayores, los ancianos, que ya por enfermedades, por la edad, su sistema inmunológico está más bajito. También las personas trasplantadas, también las personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, etcétera. Desde que el sistema inmunológico esté débil, pueden dar más verrugas. Muy bien. Lo mencionábamos al inicio y era que cualquier tipo de verruga, pues, es diferente. De hecho, habíamos hablado que quienes generan las infecciones son más de 180. Y nueve tipos. Imagínense, 189 tipos que puede llegar a generarle infección y posterior a una verruga. Pero hablemos de los tipos de la verruga. Listo, entonces, las verrugas virales son todas producidas por el virus del papiloma humano y hay diferentes tipos que son estos. Las plantares son las que están en los pies y que al caminar duelen mucho. Están en la planta de los pies. Las planas suelen ser más en la frente, en la carita, en el cuello. Y son unos levantamientos planitos de la piel, color piel. Filiformes son como un hilito, como hilitos, como una lombricita que sale de la piel. Sí. La verruga común es el mezquino, que todo el mundo llega, doctora, quíteme el mezquino, llevo tres años, cuatro años, cinco años, me están saliendo más. Es la que todos conocemos, que es durita con punticos negros en su interior. Las verrugas genitales son las más peligrosas porque los virus del papiloma humano que afectan el área genital y el área perianal son oncogénicos. Quiere decir que en esas zonas las verrugas pueden producir cánceres peligrosos de piel, incluso mortales. Las verrugas orales son las que salen en la boquita, al interior de la boca o en los labios. Las verrugas en mosaico, muchas verrugas. Como si hubiéramos cogido unas bolitas de algo y las lanzáramos así sobre la planta del pie. Entonces es un mosaico de verrugas en la planta y hay que tratarlas. Y las periunguales que son sumamente frecuentes están alrededor de la uña y desafortunadamente se meten por debajo de la uña. Son muy refractarias y siempre necesitan tratamiento dermatológico. Bueno, todo esto sucede digamos como en la parte externa de nuestro cuerpo, las podemos tal vez ver o identificar muy fácil. Pero ¿cómo puedo saber yo cuáles vendrían siendo los síntomas? Esto puede ocasionarme también de repente fiebres, malestar general o las verrugas no causan ningún dolor, simplemente aparecen ahí sobre la piel. Generalmente no duelen, generalmente no pican, generalmente no sangran. Antes de morirse se inflaman mucho y se llama el síndrome de preextinción de la verruga. Como no molestan, la persona se la suele dejar quieta y la suele manipular. Lo que no debe hacer con lima, ni con corta uñas, ni que la manicurista le ayude. Ni la comienza a molestar con la uña también. No, ni la piedra pomes, que la manicurista no manipule eso porque ella se puede contaminar y al paciente se le pueden diseminar, o sea se le pueden regar. Ay, ay. No hay fiebre, no es una enfermedad sistémica, no hay casi molestias, pero tiene un estigma. Recordemos que si una persona va a dar la mano y está lleno de verrugas, tal vez no le den el trabajo, en la entrevista de trabajo. Si trabaja en cocina y tiene verrugas en las manos, tiene que tratárselas para poder manipular alimentos. Y todo aquel que tiene contacto con personas debe sanarse y curarse las verrugas para no contaminar a los demás. Muy bien, doc. Le invito nuevamente a que nos sentemos para hablar acerca de cómo podríamos llegar a prevenirlo. Lo prevenimos utilizando chancletas o sandalias en los sitios húmedos, en las piscinas, en los saunas, en los turcos, en los hoteles, en los sitios donde hay mucho paso de gente, mucha contaminación. Lo prevenimos lavándonos las manos con frecuencia con jabón. Y lo prevenimos utilizando nuestros elementos cuando vamos a la peluquería, cuando hacemos pedicure, cuando nos hacen manicure y cuando tenemos toda esa serie de actividades. Muy bien, yo veo acá unos implementos y yo no sabría cómo poder explicarlos, pero ¿todas las verrugas se podrían llegar a eliminar? Esa foto hay que dejarla, por favor. Bueno, vamos a darle un poco atrás para dejar plena. Es que es demasiado importante. Estas verrugas de cuello no son verrugas por virus del papiloma humano. Son otro tipo de verrugas benignas de la piel. Entonces, cuando no estamos seguros qué es, hay que consultar al médico. Perfecto. Muy válida esa aclaración, doctora Mabel. Pero ahora yo venía a preguntarle, era sobre si uno se las podía eliminar, ¿de qué forma sería la correcta? Porque yo recuerdo que cuando decían, o cuando alguien en la familia tenía un mezquino, lo que hacían era aplicarle un líquido o empezaban a ponerle limón, hasta tumbarlo. Pero realmente, ¿cuál es la forma adecuada? Pues realmente es una infección. Se supone que se deben ir antes de dos años, en general se consideran benignas, pero si nos ponemos a esperar dos años, con frecuencia se diseminan, o sea, se riegan, y de paso contaminamos a los seres queridos más cercanos. Entonces, en general sí se deben manejar. Hay dos truquitos, muéstrame tu dedito, por favor. Hay dos truquitos, que uno es la oclusión con la cinta adhesiva. Compran una cinta adhesiva de cualquier tipo, y si la verruguita está en el dedo, se ocluye el dedito, y se deja ocluido ojalá seis días, se destapa los seis días, se lava, se desinfecta, y se vuelve a ocluir, y se mantiene ocluido. Esa oclusión hace que cambien las características de la piel, lo que llamamos el microambiente, el microbioma. Y muchas veces se mueren. Esto de la bendita, luego, toca quitarla. Tranquila. Esto de la bendita, luego lo podemos ensayar por lo menos unos dos meses. Si no funciona, tocó ir al médico. Muy bien. Y hay otro remedio casero que suele funcionar. Los demás realmente no hemos visto que funcionen, desafortunadamente, y sí queman al paciente, lo irritan, lo inflaman, lo infectan, y muchas veces quedan cicatrices desastrosas. Entonces, los otros remedios no hemos visto que funcionen. El ajo, lo mismo. Ah, bueno. Tenemos el dedito con la verruga. Podemos machacar ajo, aplicarlo sobre la verruga. Téngame ese consejo ahí, doctora Mabel. Y cubrimos. Pero, ¿qué pasa? Pues que si el paciente aguanta el ajo y los que lo rodean también, porque el olor es muy terrible. ¿Por qué sirve el ajo? Porque el ajo tiene sustancias que inhiben la división del virus e inhiben la proliferación de las células de la piel. Entonces, tendrían un efecto que se ha comprobado científicamente. Lo terrible es que algunas personas se irritan mucho y lo terrible es el olor a ajo. Bueno, bueno, como usted nota, de estos dos consejos que acaba de dar la doctora Mabel, ya iremos a continuar hablando, finalmente, también, cuál es la forma correcta médica que se recomienda para tratar las verrugas, porque tenemos desde ya a Andrés Manjarrés, está en un nuevo punto. Y después de esa buena energía que nos contagia Andrés Manjarrés en todo su recorrido en este Black Friday, seguimos también para culminar nuestro tema con nuestros profesionales de la salud. Está la doctora Mabel Ávila, dermatóloga, y nos estamos explicando sobre el tema de las verrugas. Finalmente, ¿debemos o no manipularlas, doc? Lo ideal es no manipular las verrugas, porque son una infección. Me coloqué los guantes y el tapabocas, para que recuerden que es una infección, es ideal no manipularlas. Ahora, si estamos muy lejos, ensayamos la bandita. Si no tenemos acceso a un médico, ensayamos el ajo un mes. Si después de un mes no mejoró, es mejor buscar un médico. Tenemos muchos métodos. El primero es la crioterapia, que con frío destruye la verruga. Son varias sesiones, en todo son varias sesiones. La cauterización, que también son varias sesiones, y gradualmente se va destruyendo la verruga y su raíz. Tenemos la radiofrecuencia, donde con onda de radio vamos destruyendo también la verruga y su base. Y por último, tenemos el láser. Esta es la punta del láser de CO2, pero realmente lo dejamos para las verrugas que han sido muy resistentes a todo esto, porque finalmente hay riesgo de cicatrización. Y por último, me coloco esto, para que recuerden que realmente son infecciosas, y no se las estén pasando de uno a otro. Correcto. También hay que cuidarnos y cuidar también al prójimo. Es decir, si yo también sé que tengo verrugas o algo, evitar también estar en contacto. Y evitar contagiar a otras personas. Muy bien. Bueno, pues doctora Mabel Ávila, mil gracias por habernos acompañado hoy. Es todo un placer, gracias.